El trabajo de un grupo de personas que hoy se movilizaron en frente del hospital, ahí la vemos a Jorgelina Signia con el megáfono, la carpa, ahí está, sobre ese sector, aproximadamente unos 10, 20 empleados en esa situación de ser monotributistas, trabajadores eventuales, y la asamblea resolviendo en ese momento qué hacer, si un paro, si un quite de colaboración, dirigirse hacia la dirección del hospital, todo se debatía cerca del mediodía, hoy allí en frente de las escalinatas del ingreso mismo del hospital Eva Perón de Granadero Bayboria. Y después de algunas deliberaciones, de algunas propuestas analizadas, en el hall central prácticamente del hospital, se decidía por tres mociones sobre cómo seguir la lucha, tratando de defender los lineamientos y sobre todo la cuestión laboral de los trabajadores. Ahí llega Carlos Blanco y ahí hablamos con el delegado de ATES hablando con nosotros. Sí, mirá, la situación es realmente desesperada. Lo que veníamos denunciando ya en otros momentos, que ustedes lo reflejaron, es que se van venciendo los contratos y no hay una respuesta para una renovación. Son muchos compañeros, muchos en enfermería, que se vencen ahora a fin de mes. Y no tienen una resolución en favor de la continuidad. Nosotros estamos reclamando la continuidad laboral de esos compañeros y el pase a planta. Ahora vamos a ir a dirección a exigir una respuesta de una nota que formalizaba, digamos, este planteo y veremos qué respuesta nos da. Junto con eso, unificamos con los compañeros de terapia, que son compañeros, la mayoría de planta permanente, de que ellos hicieron, no qué van a hacer, sino que ya hicieron las horas extras respondiendo a la falta de personal, ¿no es cierto? Y no le han pagado. Es decir, y no es que hace 15 días, sino que ya hace como dos meses o más que le están debiendo las horas extras. Es un cuadro completamente irregular. Hay compañeros monotributistas que no le han pagado o los bonos provinciales o el tema de su sueldo también. Entonces la resolución acá es que profundizamos el plan de lucha que venimos haciendo, que eran con asambleas permanentes, viajamos a Rosario también, hicimos muchas tareas, participamos en un paro que hizo ATE y Ciprus también. Y en ese sentido, nosotros ahora vamos a instalar una carpa acá a partir de mañana que va a abarcar fundamentalmente de la media mañana a la media tarde para que se sumen los compañeros, para que los disimilicen todo el mundo. Vamos a hablar con los pacientes también. Vamos a explicar la situación. Porque nosotros queremos defender la salud pública, las condiciones de trabajo que hacen a la mejor calidad de atención de los propios pacientes. Porque el día siguiente es un reclamo de vieja data que ya vienen planteando, ¿no? Sí, pero en un marco inaudito. Porque estamos frente a una pandemia de manera extraordinaria, es decir, una situación extraordinaria a nivel mundial. Y con el aumento de la cepa delta, dicho por la propia Sonia Martorano, la ministra de Salud, esta señora responsable de los despidos, no solamente de este hospital, sino a cuenta gota de una cantidad de enfermeros, trabajadores de limpieza, un conjunto de trabajadores de los distintos hospitales. Imaginate si sucede esto aquí, donde tenemos un hospital modular, en donde tenemos que absorber los casos COVID de todo el sur de la provincia de Santa Fe, te darás cuenta lo que será el resto de los hospitales de esta provincia. Es una política criminal. No solo porque vos cortás la relación contractual con una cantidad de familias, porque hablamos de familias, no solamente de mujeres que están trabajando, mujeres y hombres que están trabajando y poniendo el lomo frente al COVID, sino que estás dejando afuera decenas y decenas de familias santafesinas sin trabajo. Sino, por otro lado, por el golpe que va a sufrir la población. Vos te darás cuenta, Ariel, que mientras se están anunciando el aumento de la cepa delta en provincia de Buenos Aires y los primeros casos de cepa delta sin conexión con el exterior en la provincia de Santa Fe, hay recortes en la salud. Realmente es un botón de muestra para mostrar que es una política general. Acá no solamente no se preparó, porque estamos hablando, inclusive vos tenés en esta asamblea trabajadores especializados. Todos somos importantes. Pero acá tenés los trabajadores de terapistas, de adultos y terapistas de niños. Fijate de lo que te estoy hablando, de neonatos. Eso lleva años formar un especialista o un compañero con esa especialidad. Sin embargo, se los va a dejar afuera. Esto es tremendo. Nosotros queremos exigir desde la continuidad laboral el pase a planta permanente de todos los compañeros que están frente a la lucha contra el COVID, que no son solamente los 2018. Los 2018, los 2019 y los 2020. La gente ha puesto el lomo, te digo, de manera increíble. Increíble. Hacen dobles guardias, se trasladan de un laburo al otro, piden prestado plata porque hay atrasos a la área, como decía el compañero. Y ahora la metodología que han dicho es no hay plata. Ahora, para llamarnos a trabajar y para venir todos los días y cumplir, sí hubo para anotarlo a los compañeros de la guardia. No lo vamos a permitir. Sostendremos esta carpa por las fuentes de laburo y para poder defender la salud pública que va a afectar directamente a la población de la región. Gracias. Muy bien, gracias. Ahí entonces la palabra de José Lina Ciñas, de Carlos Blanco y la gente dirigiéndose directamente hacia la dirección del hospital para a partir de mañana esa carpa que vemos allí continuar con el reclamo, con quita de colaboración hasta que pasen a todo el personal monotributista y contratados a plantas permanentes. Gracias.